...que el don Carlos sea todo un éxito, saludas a todos tus compañeros y si tienes todavía como tres minutos vamos a brindarte a ti la música que nos trae un nuevo gran valor de la guitarra. Un hombre que viene con su problema, ayer estaba tan fenomenal, venía no solo a tocar la guitarra sino además a cantar pero étele aquí que le ha salido un enorme flemón y lo de cantar lo va a tener que dejar para otro día. ¡Qué mala pata! De cualquier manera ahí está y bien que se merece ese aplauso por venir a pesar de todo el dolor que está teniendo ahora con sus muelas a tocar un tema muy de hoy, muy de ahora, es Manzanita, para ti y para ustedes señoras y señores. ¡Manzanita con el Paso Paso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!